Haas atravesó una de sus peores temporadas en la Fórmula 1 y aunque han logrado sumar puntos, no escaparon de ocupar el último lugar en la tabla y siguen sufriendo con un reglamento que es una bendición para algunos y una pesadilla para otros. Entonces, Haas, ¿sólo llamativo para las cámaras? Les damos la bienvenida a un nuevo video para Grande Premio en Español. En la lucha constante por resultados, Haas encaró el 2023 con el desafío de ser un poco más protagonista que en 2022 cuando terminaron octavos en el Campeonato de Constructores. Pero un nuevo reglamento y una F1 en donde el camino que marcaba el líder era difícil de seguir hasta para las grandes estructuras, el equipo norteamericano se debió conformar con luchar desde el fondo. Con una dupla de pilotos que prometía fricciones dentro y fuera de la pista, con Nikoi Hulkenberg y Kevin Magnussen, Haas comenzó 2023 con expectativas. Hulkenberg emprendió su regreso a la Fórmula 1 después de algunas temporadas afuera como piloto titular, por lo que la dupla de pilotos resultó ser bastante experimentada, con bastante experiencia en la F1. Quizás para no repetir el error que cometieron en 2021 al poner en pista dos novatos como Mick Schumacher y Nikita Mazepin, que justamente cerraron su año debut sin sumar ningún punto. En lo que respecta a la actual temporada, el balance que deja son unos pocos puntos sumados, con un séptimo puesto en el caótico Gran Premio Australia como el mejor resultado. Los problemas técnicos durante los grandes premios fueron casi tanto más protagonistas que los mismos pilotos. Se podría decir que Haas demostró tener ritmo pero solo en la clasificación, siempre y cuando no estuvieran lidiando con dificultades técnicas. Cuando no eran protagonistas de un trompo el sábado lograron resultados dignos. Pero todo se fuma porque durante el domingo el reglimiento en la carrera va mermando, que puede ser justamente por el desgaste de los neumáticos, que fue uno de los problemas más persistentes de toda la temporada y que no solamente ellos sino varios equipos lo han padecido. Por ejemplo, tomemos como referencia a Ferrari, justamente el equipo Ferrari, su proveedor de motores, que tuvo este problema bastante parecido a lo largo del año y sin embargo la pérdida de rendimiento de Haas por eso además llegó a ser más alarmante. Así los resultados destacados del equipo se encuentran en la clasificación con un Hülkenberg largando cuarto en el sprint de Austria, por ejemplo, en un shootout que se disputó con lluvia y en donde el alemán se destacó mientras el auto no sufrió el recalentamiento. A medida que la pista fue secándose, la floja gestión de los neumáticos de Haas no respondió como esperaban y el resultado dejó otro sabor amargo al equipo. Los pilotos a lo largo del año, pese a tener momentos iluminados los días sábados, siempre estuvieron exigiendo cambios y mejoras para el auto. En el camino también quedó una frustrada asociación con Alfa Romeo esperada para 2024 que implicaba meros autodécivos en el motor Ferrari. Nada más, era solamente algo comercial. La casa italiana también envuelta en un año de revés se vio obligada a dejar la categoría sin pena ni gloria tras finalizar su asociación con Sauber. En resumen, el año de Haas a grandes rasgos no ha tenido momentos destacables salvo algunas participaciones en las que incluso esta dupla experimentada no pudo hacerle frente a un raquítico ritmo de carrera. Incluso con las actualizaciones poco fructíferas tampoco pudieron torcer y cambiar su rumbo. Para 2024 el panorama en Haas no varía mucho, van a mantener la misma dupla pero puede ser un año bisagra. Una mejora en el rendimiento puede alargar un poco más las carreras de Magnus en Ijulkenberg o sellar una despedida con poco para recordar si a Haas no les llega un monoplaza que al menos tenga un nivel aceptable. Y algo aceptable que tenés que hacer antes de que termine el año es suscribirte al canal de grande premio en español porque ya están todas las retrospectivas de todos los equipos de Fórmula 1 porque ahora se viene la nueva temporada y siempre para mirar al 2024 hay que repasar un poco de qué fue lo que sucedió en el 2023. Acordate que si le das a la campanita te van a estar avisando cuándo es que subimos un nuevo video porque la Fórmula 1 descansa pero los videos, los análisis no se toman vacaciones. Mi nombre es Barcho Mincioni y como siempre les digo nos vemos en el próximo video para grande premio en español. ¡Gracias!